¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos haciendo un nuevo videíto junto a Timo, junto a Ale, y junto a Ale, y junto somos los nozitos! Estamos haciendo un nuevo video de Brositos Extremo, así que en el siguiente video, en el siguiente video ya me está viendo el video de Ale, en el video anterior, conseguimos estas mochilas y logramos hacerle a Ale, Ale mira tu mochila también, tenemos estas mochilas que mira, Timo, Timo, déjalas en el piso para ver que tenemos cama en donde vayamos. ¡No es cierto! ¡Déjalas en el piso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! Y tenemos cama a donde vayamos a investigar, y miren, ya guardé mis cositas por aquí, ahí está, miren, ya puse las cositas por aquí, las que tenía por aquí en el episodio de Ale, no, en el episodio de Timo, donde encontré para dos caballos y las herramientas que aquí, miren, miren, miren chicos lo que puedo hacer. Ay, ¿qué vamos a hacer? Puedo cambiar estas herramientas. Ok, lo que hoy vamos a hacer más que nada es buscar comida. Ay, a ver, es cierto. Por los cerdos que dejámoslo otra vez. Porque ustedes cada vez que se desmayan, nos quitamos comida aquí mil años, así que... Los cerdos, los cerdos que dejámoslo otra vez, Morita. Pero, ¿por dónde están? Por acá, vengan, vengan, vengan. Vamos, vamos, vamos. Chicos, chicos, chicos. Otra funcionalidad de la mochila es que podemos craftear en ella. ¡Hulo! Y podemos craftear en ellos, ya no necesitamos coger una... Esto increíble, amigos, increíble. Oye, ¿se han dado cuenta que si nos pegamos entre nosotros nos baja la comida igual? Miren, espérate. Sí, pero no, 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 que me muero, que me muero. ¡Oye, los cerditos! A ver. ¡Hola! Yo los mato, pero de un bloque, un bloque, un bloque aquí. Yo los mato, yo los mato. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos para hacer? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahí está! ¡Vamos a tener comida al ator! ¡Pero vayan haciendo un horno, vayan haciendo un horno! ¡Madre mía! ¡Ay, voy haciendo horno, voy haciendo horno! ¡Ahí está, ahí está! ¡Madre mía! Vamos a tener comida porque cada vez que... Tienes que partirlo para tres, ¿eh? Para tres, pero tú no comes, Dimo. ¡Pero yo sí cómo! ¡Tengo hambre! ¡Pero yo sí cómo! ¡Pero yo sí cómo! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno que te dijo! ¡Ey, déjen, déjenme a una pareja para que sigan haciendo! ¡Ya, ya está, ya está, ya está! ¡Ya, que ellos nos dan, moreta! ¡Ellos nos dan! ¡Pero yo sí estoy tratando de salir! ¡Pero abre la puerta! ¡Ah, hay puerta! ¡Pero, perdón, perdón! ¡Ada, dale, dale, calienta la comida! Ok, pero espérate, ¿por qué no? Yo tengo, pero ¿por qué no primero digo que nos vayamos a dormir? ¡Vamos! ¡A ver, ponga con la mochila, con la mochila! ¡La mochila, la mochila! ¡Vamos a estrenarla, vamos a estrenarla! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está, la ponemos ahí! ¡Listo, estoy durmiendo! ¡Y la echamos! ¡Ey, no puedo ponerla al lado tuyo porque está en tu cama! ¡Muévete, muévete! ¡Más allá! ¡Pero, ¿cómo? ¡Pero, muévete tú! ¡No, tú, muévete! ¡Vete, saca de tu cama! ¡Ahí! ¡Niña, regata! Ahora sí, durmamos. ¿Pero cómo que durmamos? Si me hiciste quitar mi mochila, espérate. ¡Pero, ¿cómo le has volado, Timo? ¿Pero qué? ¡Timo, pon ahí! ¡Sácate tu mochila! ¡Ya, ponla! ¡Ahí! ¡Ya está, está difícil y para ti ya está! ¡El proceso es largo! ¡El proceso es largo! ¡Es que te da la mental, mentiroso! ¡Ya, vamos a dormir! ¡Madre mía! ¡Listo, ya! ¡Por fin! ¡Pero, ¿cómo agarró mi mochila? ¡Clip derecho! ¡Clip derecho con chif! ¡Con romper! ¡Pero, pero ahora cómo, cómo, cómo me ponía la mochila! ¡No me acuerdo! ¡Ah, sí! ¡Dale la vez! ¡Está bien complicado lo de la mochila! ¡Perdón! ¡Pero pongo a cocinar la comida! ¡¿Quién está agarrando mi comida?! ¡¿Quién agarró su comida?! ¡Yo no he agarrado nada! ¡Yo tampoco he hecho! ¡Yo tampoco he hecho! ¡Yo no he agarrado nada! ¡Dame mi comida! ¡No, Morita! ¡Qué, Morita! ¡Que tengo toda la vida! ¡Recién como! ¡¿Cómo tienes mi comida?! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡¿Por qué tienes mi comida?! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Que ya, Morita, que se me voy a bajar toda la vida! ¡Ahí está! ¡Descubrimos el secreto de quién nos robó comida! ¡Él! ¡Ah, sálvalo, sálvalo! ¡Ya, yo salvo a mi amiga y Morita! ¡Pero qué haces! ¡Oye, lo salvo yo! ¡Lo salvo yo! ¡Salva a Timos! ¡Salvo a Timos! ¡Mire, por qué haces eso! ¡Porque eres un ladrón! ¡Eres un ladrón! ¡Teníamos que compartir entre todos y te robaste todo así de gratis! ¡Miren! ¡Estoy a medio corazón! ¡Me ayudan! ¡Sí, ahorita nos repartimos comida! ¡Si viene un monstruo! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, cómo se! ¡Para qué pasa! ¡Pero yo no sé qué! ¡Pero Morita, que me llenes de vida! ¡Y tú me matas! ¡Pero para qué te robas la comida! ¡Me puedes revivir! ¡Me vienes a matar en el cerdo del cerdo! ¡Ya está! ¡Estoy poniéndole a cabo! ¡Para qué te robas la comida! ¡Pues es que como! ¡No! 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 ¡No se muere! ¡Pero cómo se está muriendo! ¡No se está muriendo! ¡No entiendo! ¡No, ya, León! ¡Es que se está muriendo mucho! ¡Ah! Bueno, debe ser, debe ser. Pobrecito. ¡Ok! ¡Ay, no, 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 no! ¡A ver! ¡No está por aquí! ¡No te agarres de comida otra vez! ¡Tenemos que repartirnos entre todos igual! ¡No era mucha! ¿Cuánto te agarraste, Morita? ¡Pero es que yo todavía no la estoy repartiendo! ¿Por qué yo no soy como tú? ¡Pero puedo calentar! ¡Hay otro horno aquí! ¡Extra! ¡Mira! Ponla tú, pues. Ponla tú. ¡Yi,i,i,i! ¡Yi,i,i! 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 ¡Ya sé de qué color va a ser mi mochila! ¡Va a ser de color cyan! ¡Y la mía! ¡Y la mía va a ser azul! ¡Y la mía va a ser de arcoiris! ¡Wow! ¡Ahí está! Necesitamos un disco increíble y colores aquí a montón. ¡Pon arcoiris! ¡Si necesitas eso! ¡Ah, ya la vi! ¡Medite un disco nada más, tonto! ¡Ya está! ¡Bueno, aquí pesen de comida y vámonos! ¡Pérense! ¡Ya va! ¡Otra vez agarraste comida! ¿Quieres morir? ¡Timo la comida! ¡Timo la comida! ¡Timo la comida! ¡Yo tengo la comida! ¡Yo no he agarrado nada! ¡Yo no he agarrado nada! ¡Tú tienes la comida! ¡No seas mentiroso! ¡Aquí no hay nada de comida! Tengo solo las que había agarrado en un rato, pero no tengo ruivas. ¡Ah, a ver! ¡Yo ya tengo! ¡Los reparto! ¡Vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Todo pa' ti! ¡A ver! ¡Todo pa' ti! ¡Ya, bonita! ¡Nueve pa' ti! ¡Nueve pa' ti! ¡Diez pa' ti! ¡Diez pa' ti! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a explorar! ¡Esta se llevó más, Timo! ¡Pues que ellos son los que menos mueren! ¡Son los que más mueren! ¡Porque tú nos motos, claro! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Es toda comida! ¡Agárrenlo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es una frisa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No pasa! ¿Qué pasó? ¿Pero no? ¿Qué pasó? ¡Es que Timo rompe las plantas en vez de agarrarlas! Oye, ¿pero esto se puede replantar? No, no se puede replantar. Bueno, sí, lo que sea. ¡Vamos a explorar! ¡Vamos a explorar! ¡Que no hemos salido de acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué sale? ¡Que tengo mucha hambre! ¡No es cierto! ¿Por qué? ¿No te... ¿Por qué te? ¡Se te ha muviado! ¡Ya, sí! ¡Se me buvió el hambre! ¡Ole, miren esto! ¿Qué pasó? ¡Está deforestado! ¡Ala! ¡Por acá pasó algo! ¡Por acá pasó! ¡Madre mía! El estómago de Ale cuando tiene ganas de ir al baño. ¡No! Yo creo... ¡Un elefantito! ¡Un elefantito! ¡Un elefantito! ¡Pero para ahí! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Oye, un granjero! ¡Al vida! ¡Señor granjero! ¡Hola, señor granjero! ¿Cómo está usted? ¡Nos vende cosas por monedas! ¿Y cómo se consigue esta moneda? ¡Vimos a pegar un mono! ¡Hola! ¿Qué hiciste? ¡Un gorila! ¡Aguien lo que tiene la cara de Ale! ¡Hola! ¡Tiene tu cara! ¡No me está pegando! ¡No, no! ¡No me está pegando el monito! Ale, vayas a pegar. ¡Vámonos mejor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡El elefante, Timó! ¡Timo, no le pegas al elefante! ¡Vamos a explorar! ¡Véngase ya! ¡Timo, te vas a morir! ¡Ah, se murió! Increíble, cuidado. ¡Revíbelo, revíbelo! ¡Revíbelo, revíbelo! ¡Revíbelo, revíbelo, 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 revíbelo! ¿Por qué me matan? Ale, se te va a hacer gorila. ¡Vale, vale! ¡Vente para allá! ¡Timo, te puedes mover, por favor! ¡Pero ya, ya! ¡Uy, la persona va cerca de mi zona! ¡Vamos, dame, dame! ¡Ven, por favor! ¡Corre, ven! ¡Vamos a explorar! ¡Que no hemos explorado nada! ¡Pues eres tú, que eres la lenta! ¡Sí, estoy avanzando hace rato! ¡Ustedes son los que se están quedando por atrás! ¡Muévanse ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, por cierto! ¡Gracias también por quitarme toda la comida! ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Bambú! ¿Y qué se puede hacer con el bambú? ¡Se puede plantar para que salga un arbelito lindo, chicos! ¡A ver! ¡Es una idea mejor! ¡Pues no sale nada! ¿Qué pasó? ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Acá, acá, acá! ¡Hola! ¿Te seguimos? ¡Hola! ¿Te seguimos o qué? Creo que es por el fondo, pero que me choqué como era. ¡Pero ven conmigo, vengan, vengan conmigo! ¡Síganme a mí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Con eso andamos más rápido! ¡Vamos todos allá! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy por aquí, me dije! ¡Voy por aquí! ¡Deja de chocarme, Timo, por favor! ¡Pero yo soy bien lejos! ¡Timo, Timo! ¡Si estoy al lado tuyo, qué lejos! ¡Ahorita vas con la... ¿Cómo que yo voy al lado de Leo? ¡No vas al lado de Leo, tú vas con la... ¡Yo estoy al lado tuyo! ¿Qué estás hablando? Oigan, chicos, ese lugar está muy raro. Ese lugar... ¡Un super bosque! ¡Un bosque oscuro! ¡Madre mía, un super bosquecito, mira! Como que está habiendo mucho viento, ¿verdad? ¡En esta zona va a estar muy peligroso! ¡Pero es un lorito! ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! ¡Ale, mira esto! ¡Vin! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira esto! ¡Mira estos loros! ¡Mira! ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? ¿Pero dónde está Morita? ¡Estaba atrás tuyo, Ale! ¡Te fuiste a otro lado! ¡Ay, ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Qué bonito! ¿Y cómo lo podemos amaestrar? ¡Mi cosco me fue a llover! ¡Y esto no me está gustando! ¡Ala! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Está lloviendo! ¡Timo, tienes que venir ya! ¡Ay! ¡Timo! ¡Timo, tenés que venir! ¡Timo, rápido! ¡La tormenta! ¡Ala! ¡Es un huracán! ¡Es un huracán! ¡Síganme! ¡Escúchame, Ale! ¡Escúchame, Ale! ¡Nos va a llevar! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Algo a casa! ¡Vale! ¡Hay que hacer una casa rápido! ¡Rápido! ¡Sáquenme, siganme! ¡Síganme, siganme! ¡Mira para arriba! ¡Mira para el cielo! ¡Se está haciendo un tornado allá! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mira para arriba! ¡Para allá! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Alan! ¡Alan nos va a llevar, chicos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Dónde está? ¡Hagámoslo! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Timo! ¿Dónde está, Ale? ¡Estoy de acá! ¡Estoy de acá! ¡Pero yo ya los perdí! ¡Estoy contigo y no estoy contigo! ¡Estoy de acá, estoy de acá, estoy de acá, estoy de acá, estoy de acá! ¿Esta casa? ¡Pero esta casa no es nuestra! ¡Es cierto! ¡Pero no puede ser! ¡Pero no puede ser! ¡Pero no está matando! ¡Chicos! ¡Cierra, cierra! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Ay, chicos! ¡Acá abajo hay una dungeon! ¡Morita, no bajes! ¿Qué son daños? ¿De qué estás hablando? ¡Una dungeon! ¡No! ¿De qué estás hablando? ¡No sé! ¿De qué estás hablando? ¡Morita, mira esto! ¡Yo tengo miedo! ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde estás? ¡Hay una tormenta muy fuerte! ¡Amigo, lo que acabo de encontrar! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Lo que acabo de encontrar! ¿Qué encontraste, morita? ¡Reparación! ¡Un patalón de reparación! ¿A qué harás? ¡Toma, le te regalo este papel! ¡Pero ve, te cuero! ¡No importa, pero reparación se repara siempre! ¡Y es pronto de uno! ¡Mira, se me ve bonito! ¡Oigan! ¡Tino! ¡Entra ya! ¡Entra, entra, entra! ¡Que tengo miedo! ¡Entra! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Estaba viendo unos pajaritos! ¡Estaba viendo que la tormenta se está poniendo más fea! ¡Sí está poniendo más fea! ¡Tú crees que nos lleve! ¡Vente para arriba! ¡Vente para arriba! ¡Vente para arriba! ¡Vente para arriba para verla! ¡Y así terminamos esto! ¡Ve! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Pero no se ve mucho! ¡Y si rompemos aquí! ¡Vayan para abajo! ¡Vayan para abajo! ¡Vayan para abajo! ¡Y si rompemos aquí! ¡Vamos, sigamos, sigamos! ¡Voy para abajo con Ale! ¡Voy para abajo con Ale! ¡Voy para abajo! ¡Voy para abajo! ¡Pero muévete! ¡Puévete! ¡Pero muévete! ¡Pero ya, perdón! ¡Pero muévete para allá! ¡No! ¡No! ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Pero ve con Ale! ¡Ale, ayúdenme! ¡Ale, ¿pero dónde estás? ¡Ven, está ahí afuera de la puerta! ¡Ay, qué haces en la puerta, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Ale, a cuánto le pifas! ¡Ven aquí, Ale! ¡Ven! ¿Qué haces afuera? ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ven a dentro ya! ¡Ven a dentro ya! ¡Timo, ven a dentro! ¡Tú también que nos vamos a morir! ¡Increíble! ¡Ninco no me... ¡Pero que hay de pena! ¡Por qué Ale! ¡Es culpa de Ale! ¡No sé qué hacía afuera! ¡Ale, cierra! ¡Se te ha ido a morir! ¡Ale, Ale! ¡Yo no quiero saber nada de esto! ¡Yo no quiero saber nada de esto! ¡Esta hora vamos a ver el siguiente capítulo! ¡El siguiente capítulo! ¡Pero nos va a llevar el huracán! ¡No, no lo digo! ¡No creo que él no lo diga! Bueno, no se olviden si quieren dejar su like. ¡Suscribirse! ¡El siguiente capítulo de esta tormenta nos vemos en el capítulo de Ale! ¡No se olviden seguirnos en las redes sociales que está en la descripción, chicos! ¡En Twitter! ¡Y Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal!